Música Shalom a todos, esto es un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, llegamos a Parashash of Tim, la número 48 del libro de Debarim, y en ella nos habla de nombrar jueces. Shoftim, nos habla de nombrar policías judiciales, funcionarios que juzguen con justicia al pueblo. Y va a decir este famoso Pazuk, el 20, Seguirá la justicia y solamente la justicia, para que puedas vivir y poseer la tierra que te da Adonai tu Elohim. El vivir y poseer la tierra está ligado al Tzedek Tzedek Tirdof, justicia, justicia. Perseguirás. La aftará sugerida en el libro de Isaías, en el capítulo 51, dirá, no le temas a los hombres. Y en Brita Hadashah, en el libro de Mateo, el capítulo 5, en las famosas Ashrei, dichosos, Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia y la posesión de la tierra. Vivimos cada vez más en el mundo actos de injusticia, jueces corruptos que se dejan sobornar, policías judiciales que no investigan, no hacen su trabajo, fiscalías que intentan meter presos a los malhechores, a los bandidos, pero no encuentran su par en los jueces, jueces que intentan hacer bien su tarea, pero el poder de la corrupción en el dinero termina causando daño a la justicia. Y todo esto es precisamente una antesala a la manifestación del anti-Mashiach, quien gobernará con injusticia, con impiedad, con inequidad. Y esto hará que tengamos hambre y sed de justicia, como dice el texto de las palabras de Yeshua en Matiyahu, en Mateo. ¿Será entonces que el imperio de la injusticia hará que en nosotros surja un hambre y sed de justicia para que así entonces podamos recibir al Mashiach? Por ahora, comportémonos como el Eterno lo ordena. Seamos justos, seamos correctos, actuemos según la Torá nos lo ordena, creyendo que pronto Mashiach vendrá en medio de un mundo de injusticia a poner orden y a gobernar con puño de hierro, a reinar con justicia. Que cada acto de injusticia sea absolutamente aborrecido por nosotros los creyentes, pero cada acto de justicia sea produciendo en nosotros el deseo de la venida del Mesías en nuestro corazón. Que Hashem bendiga nuestras vidas en estos tiempos y haya justicia, justicia que venga del sedek sedek tirdov. Shalom a todos. Shabbat. Shalom. Leitra otro. Shalom. Gracias por ver el video.